La iguana punto TV No, que es una periodista y sale todo el mundo a criticar porque ha sido una orden de apresión contra esta persona pero es que este señor Angelo Heredia la menciona y cha con ella donde combinaban acciones, coordinaban y luego esa periodista dice me hackearon el teléfono no te lo hackearon tú tenías conversaciones con esta persona y luego lanza una amenaza directa a mi persona Sebastián Navarrae ella agarra, lee un poema muy mal recitado de Roque Dalton, no lo nombra dice tú sabes, Tare, tú sabes cuál es quién es ese poeta y sabes lo que le pasó el 10 de enero el 10 de mayo de 1975 pensó que eso iba a quedar así que yo no le iba a responder claro que ese Roque Dalton o sea, ella cita un poema de Roque Dalton y dice lo que tú estás haciendo ahorita es para no terminar tú como Roque Dalton ¿cómo terminó Roque Dalton? asesinado asesinado Roque Dalton ¿quién lo asesina? Joaquín Villalobos un agente infiltrado de la silla en la guerrilla del ERP del Salvador entonces es gente así cara dura, que no les importa nada la iguana.tv la verdad hecha tendencia